Hace 13 años tuve el privilegio de poder visitar por primera vez Magic Kingdom, uno de los parques temáticos de Disney. A pesar del tiempo transcurrido recordaba una palabra que lo definía perfectamente, magia. Esta visita era diferente, venía con el desafío de intentar transmitir toda esa magia a través de una simple pantalla y si bien sabía que no iba a ser una tarea fácil, confiaba en que podía lograrlo. Hoy les doy la bienvenida a Magic Kingdom. Magic Kingdom nos invita a volver a conectar con ese niño o niña interior que todos llevamos adentro pero que muchas veces se nos hace difícil dejarlo volar. Nos invita a soñar, a creer y a vivir en la ilusión aunque sea por un ratito de que vivimos en un mundo perfecto. Sé que es solo eso, una ilusión, sé que no es real pero ¿qué tiene de malo dejarnos cautivar en estos tiempos complicados por toda esta magia tan pura e inocente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!